Bienvenidos a esta sección de Churros y Palomitas para Llevar, en el cual les llevamos comentarios sobre algunos de los festivales que tengo la oportunidad de visitar. Y bueno, en esta ocasión es un festival que van a poder ustedes disfrutar, incluso de manera remota, ya que el contenido no únicamente van a poder verlo, en este caso en documentas, si están en Querétaro, usualmente en el Museo de la Ciudad o en la Cineteca Rosalío, sino también que gracias a la colaboración y la sinergia que tienen con los amigos de Filmin Latino, van a poder disfrutarlo en el resto del país. Si tienen acceso a la plataforma de Filmin Latino, van a poder acceder. Y hoy les quiero hablar de un documental que se llama Red Heaven, es dirigido por Loren de Filippo y Catherine Goringer, y está enfocado en un grupo de científicos, son cuatro científicos, un ingeniero y un arquitecto, que se están preparando precisamente para hacer una simulación de lo que se necesita para hacer una misión en Marte. Sabemos que recientemente la exploración espacial volvió a estar de moda porque la iniciativa privada decidió lanzar distintas propuestas, tenemos a Elon Musk, que según eso está muy enfocado en Marte, sus fans lo adoran y ¡ay, mira qué bonitos cohetes hacen! Fanboys. Y tenemos también otras personas como Alex Luthor de la Vida Real o Jeff Bezos, que con su compañía de Blue Origin se está enfocando precisamente también en tener contratos espaciales. Todos quieren contratos espaciales, quieren dinero del gobierno de Estados Unidos, no crean que lo hacen porque son buena onda y quieren promover que la humanidad se expanda a otros lados. Y después tenemos a un loco de Virgin Galactic, que como tiene mucho dinero, nadie le dice que está loco, pero bueno, tuvimos la carrera espacial por los multimillonarios hace poco. ¿Qué es lo que ocurre con Red Heaven? Pues bueno, en este documental tenemos al grupo de personas que van a estar simulando durante un año, 366 días para ser exactos, qué es lo que ocurriría estando en aislamiento en un entorno muy similar a lo que sería en Marte, concretamente están cerca de un volcán activo en una de las islas en Hawái. Y aquí tienen que tener las restricciones de espacio, los tenemos a ellos seis en un espacio reducido, parece un Big Brother pero con científicos, por lo cual por lo menos debe haber cosas más interesantes, aunque no dramas tan intensos como podría haber en ese tipo de propuestas televisivas de hace casi 20 años, Dios santo, pero bueno. Entonces vemos las interacciones, vemos el propósito de misión, vemos los distintos juegos de personalidades que tienen todos ellos, desde las personas que, pues saben qué, yo prefiero estar aislado, me encanta incluso cuando mis compañeros salen al exterior precisamente a tener otro tipo de misiones y que a mí me dejen únicamente aquí en la casa, pues yo soy feliz organizando todo, ok, está chido. Están quienes precisamente por el tiempo tienen que organizarse para elaborar las distintas misiones de exploración, traer sedimentos, traer materiales rocosos que encuentran en el exterior y también tenemos los eventos que se pueden presentar durante las distintas misiones. Por ejemplo, hay un caso muy interesante en el cual parece que tenemos una avería en el tanque de oxígeno y ustedes dirán, ah, pues están en Hawái, ¿no? Pues que se quite el casco la persona que salió a hacer esta misión, pero tienen que simular todos los elementos como si estuvieran en el planeta Marte, por lo cual pues no lo va a poder hacer porque se asfixiaría, prácticamente en un par de minutos estaría completamente muerta, tiene que correr de regreso a la base precisamente para poder repararlo o que uno de sus compañeros llegue y le auxilie para poder tener el cambio en los tanques de oxígeno y verificar y reparar qué es lo que tiene por allá, ¿no? Entonces, este tipo de simulaciones logran sacar lo mejor por los espíritus de inventiva, pero también lo peor porque, imagínense, ya pasamos por más de un año de pandemia, tenemos grandes parejas que se han separado porque no se aguantaban cuando vieron que tenían que convivir más tiempo y tenemos personas que se conocieron mejor. Por favor, durante un año vas a estar encerrada y encerrado en un espacio tan limitado que a final de cuentas no puedes interactuar con otras personas. Y por ejemplo, ok, tengo mi guitarra, me distraigo tocando la guitarra, pero estamos en un espacio reducido y ¿qué crees que va a pasar? Pues tal vez a alguien no le gusta cómo tocó ya la guitarra, ¿no? De hecho, pasa precisamente cosas así con personas que están tratando de aprender un instrumento para sus ratos libres, ¿no? Entonces, tienes todas las cuestiones rutinarias en encierro que debes llevar a cabo si estuvieras en una misión espacial, pero a final de cuentas las interacciones humanas son lo que viene a resaltar y lo que nos pone a prueba. Y precisamente este tipo de experimentos ayudan mucho precisamente para entender la carga psicológica que se tendría, en este caso en un año, pero recordemos que para viajar a, en este caso a Marte, las condiciones van a ser mucho más adversas. Tan solo el viaje de ida creo que dura tres meses dependiendo de qué parte, de qué tan cerca estén los planetas, pero vas a pasar mucho tiempo con limitantes de espacio y limitantes de interacción, lo cual suena fácil si eres especialmente una persona introvertida, pero a final de cuentas es más complicado. Entonces, esto se explora en este documental y yo creo que es una, algo muy interesante para los que somos apasionados por la carrera espacial, no importa si es de gobierno o de instituciones más privadas, porque nos da una perspectiva sobre un lado que no siempre se contempla. Claro, la tecnología de los cohetes y estas cosas, sin embargo, el factor humano es siempre la falla principal en cualquier sistema y esto es algo que muchos no toman en cuenta. Un dato que me pareció interesante es que de repente, conforme vamos teniendo la relación con los días de la misión, pues vemos inclusive pequeños avisos, ¿no? De que estamos en el día 37 de la misión, los ánimos de la tripulación están estables, están felices, están tristes, hay conflictos y eso precisamente, nuevamente, uno se podría enfocar más en los niveles de oxígeno, pero de repente también vemos pues cómo son los estados de ánimo, ¿no? Y cómo hay interacción y hay cosas, por ejemplo, lecciones por uno de los astronautas que platica, ¿sabes qué? Yo no sé cómo voy a regresar a la Tierra con mis compañeros de departamento, mis compañeros de cuarto, porque a final de cuentas yo aquí me acostumbré a usar el mínimo de agua y es algo que honestamente estando en la Tierra todos deberíamos de hacer, ¿no? Porque eso nos ayudaría a manejar mejor los recursos. Son algunas de las lecciones que nos van quedando, además de la exploración, como mencionaba, de la psique o de la psicosis humana, porque a final de cuentas uno se puede desbalancear muy queñón. Es un documental que encuentro bastante interesante, nuevamente lo van a poder ver este lunes 9 de agosto a las 7 de la noche se libera tanto en Filmin Latino y si están en Querétaro y si se puede acudir a este tipo de eventos allá, en el Museo de la Ciudad también lo van a poder ver. Pero bueno, terminamos con esta entrega de Churros y Palomitas para Llevar y nos estaremos viendo en otra entrega.